Muy buenas noches, muy buenas noches a todos y a todas. Realmente, señor Presidente de la Corporación América de Runa Neckian, señor titular de Aeropuertos 2000, doctor Rafael Bielsa, cuerpo diplomático, presidente de Aerolíneas Argentinas, miembro del directorio, querida amiga Leonora Araujo, se nos va la embajadora de Bolivia. Vamos a dar un aplauso, Leonora, una gran amiga de la Argentina. Pero siempre va a quedar a nuestros corazones. La verdad que hoy es un día fantástico porque lo que anunciaba recién, describía el crecimiento, las inauguraciones de estas nuevas instalaciones que se suman a las otras instalaciones que ya inauguramos también, con mi presencia, un tiempo atrás. La inauguración que acabamos de hacer del nuevo centro de entrenamiento para nuestros pilotos argentinos y también para otros pilotos recuperando aerolíneas argentinas, el centro de formación y los simuladores de vuelo que se habían perdido, mejor dicho, no se habían perdido, se vendieron en el año 1994. Esto que recién comentaba el señor Eduardo Neckian, el crecimiento que hemos tenido 24 millones de pasajeros en el año 2012, gente que va, gente que viene, argentinos que van, extranjeros que ingresan. Es el crecimiento del turismo, es el crecimiento del país. Esto no tendría lugar, esto que estamos inaugurando, estas modernísimas instalaciones, más de 28.000 metros cuadrados, el centro de simulación que recién acabamos de inaugurar, no podría hacerse en un país que no creciera como ha crecido la Argentina, como ha crecido la región también, porque debemos reconocer que después de la crisis brutal que se produjo en los países desarrollados en el año 2008, la mayor afluencia de turistas de turistas viene precisamente de nuestros compatriotas de la patria grande, de Latinoamérica, de Brasil, de Chile, del resto de América, de Centroamérica y también lo que acabamos de hacer en Formosa procediendo a la apertura de las ofertas del gasoducto del norte, el primer tramo que van a demandar 4.000 millones de pesos de inversión para poder acceder a servicios básicos para el conjunto de los argentinos o las 100 viviendas que acabamos de inaugurar en el pueblo de Frías, en Santiago del Estero, ese pueblo al que fue a inaugurar numerosas obras de infraestructura, la primera planta de biodiesel también y de tratamiento de la soja para agregar valor hace ya más de dos años, producto de toda la infraestructura que el Estado pudo alcanzar a una provincia con la cual también firmamos un acta de reparación histórica como con Formosa y que ha permitido que el NEA y NOA argentino hayan crecido más que la media del país en estos últimos 10 años, parecía impensable inaugurar ese tipo de emprendimientos en provincias como Santiago del Estero o como el otro día cuando nuestro Ministro de Salud me llamó muy emocionado de Santiago del Estero por algo vinculado a la salud y por una enfermedad que siempre fue endémica en el norte argentino y especialmente en Santiago del Estero, fue justamente creo que el día que yo estaba anunciando el tema de la ampliación de los planes de vivienda, me llamó de Santiago del Estero por la mañana entusiasmado que la Organización Panamericana de la Salud había certificado que en dos nuevos departamentos de Santiago del Estero, quebrachales creo, si mal no recuerdo, y otro cuyo nombre no recuerdo, habían certificado que se había interrumpido la transmisión del mal de Chagas, algo que asoló al norte de nuestro país. Cuando Néstor asumió como presidente, había siete provincias en donde se transmitía el mal de Chagas y fundamentalmente en Santiago del Estero. Hoy solamente quedan algunos departamentos de Santiago del Estero y tenemos pensado que en el año 2016 vamos a poder anunciar finalmente que en la Argentina se acabó la transmisión del mal de Chagas y esto se debe fundamentalmente al trabajo que se ha hecho en materia de infraestructura, agua potable, erradicación de los ranchos. Yo quiero desde aquí felicitar al gobernador Zamora por la tarea que ha realizado en la erradicación de los ranchos, que es fundamentalmente uno de los principales problemas en la transmisión del mal de Chagas y esta Argentina que crece, que crece en aeropuertos porque hay gente que puede viajar, que puede irse y hay gente que quiere conocer la Argentina y que cada vez se agregan nuevas líneas. También el crecimiento de aerolíneas argentinas, el principal cliente de esta empresa Aeropuertos 2000. Una empresa argentina como Aeropuertos 2000 tiene a su principal cliente a otra empresa argentina también, como es Aerolíneas Argentinas, recuperada y haciendo cada vez más inversiones, más aviones, más capacitación, más interconexión entre toda la Argentina y también con el exterior. Es que eso es el mensaje, es necesario que los 40 millones de argentinos comprendamos que para poder seguir creciendo, ese crecimiento nos tiene que llegar a todos, a todos los argentinos y a todas las regiones. También en una recuperación de la noción de igualdad que es tan importante junto a la libertad. Yo digo, libertad sin igualdad no sirve e igualdad sin libertad tampoco. Ambas son los elementos que confluyen en este sistema maravilloso que se llama democracia y fundamentalmente deben confluir también en un proyecto político que haga del crecimiento económico con inclusión social su objetivo y pueda transmitirlo a toda la sociedad. Por eso queremos agradecer el compromiso de Aeropuertos 2000 en la inversión que ha realizado, la verdad que hemos estado recorriendo todas las instalaciones y no tenemos que envidiarle nada a ninguno de los grandes aeropuertos internacionales, si han incorporado más mangas, hay todavía mayores proyectos para seguir creciendo. Por eso Eronequiel me dijo que a fin de año inauguramos Aeroparque y le tomo la palabra porque me acuerdo también del viejo Aeroparque en el cual yo viajaba en el año 95 cuando comencé como diputada nacional y este nuevo y moderno Aeroparque y queremos que todos sigan creciendo y queremos crecer juntos. Gracias a todos y gracias también a todos los trabajadores, a todas las trabajadoras de Aerolíneas, de Aeropuerto 2000, de todas las líneas que llegan aquí a la Argentina y en fin, a todos aquellos que siguen apostando por el crecimiento del país con justicia, con equidad y con igualdad. Muchas gracias, que tengan una muy buena Semana Santa todos los argentinos, esta Semana Santa que promete un turismo impresionante a lo largo y a lo ancho del país y que Dios los bendiga a todos y a todas. Disfruten mucho junto a sus familias y sus seres queridos. Muchas gracias, los quiero mucho. Gracias.